Que la copa oro se jugara en Costa Rica, en Centroamérica, en otro lado, vamos a ver como sería el balance histórico si ustedes fueran tan superiores, ustedes tienen una selección de medio pelo mexicanos, que mexicanos sigan tirándome, pero ustedes no son potencia y nunca... Hola mi gente, sean bienvenidos a Gol México, todo el fútbol mexicano aquí en un solo canal. Como ustedes ya saben, la selección mexicana es campeona absoluta de esta copa de oro edición 2023, diferentes medios de comunicación se pronunciaron sobre esto, muchos de ellos elogiaron a la tricolor, pero otros no, tal es el caso de la prensa tica, que minimizó el triunfo de México. México solo gana porque es de local, que distinto sería si esta copa de oro se jugaría aquí en Costa Rica o en Centroamérica, fueron las palabras de fútbol sin censura de Costa Rica, todos los créditos a este canal de Costa Rica. Y les voy a poner otro panorama, mucha gente dice, es que Costa Rica nunca le ha ganado a México en Copa Oro, sí, claro, porque la Copa Oro es en México, porque Estados Unidos es México, dejémonos de cosas, juegan de local, los dejan en los mejores estadios, hacen que no se desplacen, vámonos al revés, mexicanos, que la Copa Oro se jugara en Costa Rica, en Centroamérica, en otro lado, vamos a ver como sería el balance histórico si ustedes fueran tan superiores. Además, también compararon a Memo Ochoa con Keylor Navas, que ridículos son los mexicanos que comparan al gran Keylor Navas con Memo Coladera Ochoa, fueron las palabras de estos ticos, así que sin más, escuchemos. Ustedes desearan tener un Keylor Navas, son tan ridículos su prensa y ustedes que dicen que Memo Ochoa es igual que Keylor Navas, hágame el favor, hay que ser un poco ridículo para decir eso, porque recuerden que Keylor Navas fue al Levante y de ahí fue el mejor portero de España, no en el Madrid, en el Levante, Memo Ochoa fue al español, creo que fue de Barcelona y fue el portero más goleado, no al Granada fue, perdón, al Granada y fue el portero más goleado, hay diferencias. ¡Suscríbete al canal!